Yo, José Alberto Mujica Cordano, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. José Mujica, o simplemente Pepe, como se le llama en Uruguay, ha cautivado a propios y extraños con un estilo de vida que atrae la atención de la prensa internacional, al igual que las redes sociales, al punto de llamarlo como el presidente más pobre del mundo. Yo soy sobrio, no pobre, sobrio, liviano de equipaje, vivir con poco, con lo imprescindible y no estar muy atado al sostenimiento de cuestiones materiales. ¿Por qué? Para tener más tiempo, más tiempo libre, para poder hacer qué, las cosas que me gustan. La libertad es hacer, tener tiempo para vivir. Entonces, hay una filosofía de vida en la sobriedad que practico, pero no soy pobre. Además, su lenguaje claro y sencillo siempre da de qué hablar en las reuniones presidenciales a las que asiste. La más reciente, la realizada en Costa Rica a finales del pasado mes de enero. El problema más grave de nuestro tiempo es que está totalmente confundido. La ética comercial y empresarial suele instalarse adentro del procedimiento político. Y entonces, las masas desconfían, nos pasan la boleta, pierden credibilidad, pero hay una cosa que no tiene precio y que no se puede sustituir. Y es precisamente que en la alta política no se debe entrar para hacer negocio ni para vivir mejor, sino para comprometerse con el cariño y con la causa de la gente. A sus casi 80 años, que cumplirá el próximo 20 de mayo, puede decirse que José Mujica ha tenido una vida de película, caracterizada siempre por la lucha social. A mediados de la década de los 60 fundó el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, agrupación guerrillera que surgió como producto del deterioro social y económico que enfrentaba al Uruguay. Así como el autoritarismo que vivió en el país entre 1973 y 1985, bajo un régimen de dictadura militar. Producto de sus actividades guerrilleras, Mujica recibió seis balazos. Siendo capturado en varias ocasiones, en total estuvo preso durante 14 años, logrando recuperar su libertad en 1985, producto de una amnistía. Una década después fue electo diputado, luego senador, y en el año 2005 fue designado como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del primer gobierno de la coalición de izquierda del Frente Amplio. En las elecciones nacionales del 29 de noviembre de 2009, resultó electo presidente de la República, para el periodo 2010-2015. Su imagen no encaja con la de un jefe de Estado del siglo XXI. Extremadamente sencillo y cercano con la gente. José Mujica dona casi el 90% de su salario como presidente para obras de caridad. Cambiando de esta forma lo que antes fue su lucha armada por la acción política. Pues como él mismo dice, la política es la lucha por la felicidad de todos. Yo no pretendo que los otros vivan como yo. Quiero respetar la libertad de los otros. Eso sí, defiendo mi libertad. Y eso lleva de la mano a esto. Decir, tener el coraje de decir lo que se piensa. Aunque a veces otros no lo compartan o no lo acompañan.